que no vejemas aquí estamos nuevamente con el mero dublas panchufla el margen de la gorrita y ahorita les vamos a dar un vídeo vamos a hablar sobre todo lo que cuando hacen de freeway de la gente que le gusta manejar el tipo de carro y aquí estamos aquí nuevamente con el vídeo con el mero como qué, venga, te rengas y el chichis triste lo metieron preso quien? y el chichis triste que querían que te hiciera un viaje y corrada 5 pesos el viaje y me subo ni me bajo decían no lo conoces, no lo conoces, no lo conoces cuando a cual venga te rengas el chichis triste ¡Pum! 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 ¡Qué guapo! ¡Hey, Ricky! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡María! ¡Agárate el boomer, María! ¡Pum! ¡Pum! Bueno, vamos a hablar otra vez aquí de un carro que queremos que llevamos por allá es un M11 y que le estamos diciendo ¡Vengan, Terenga! Aquí, ya casi lo vamos a alcanzar, pero vamos a hablar de muchos carros como por ejemplo más la Z miren, como este Lexus este Lexus que va a pasar aquí es un un Lexus, un hatchback este Lexus trae los 118 caballos está muy bien para hacer un hatchback pero... la Jeep CL esa Jeep esta viendo en varios contenidos trae el motor 3.5 3.6 5.7 y hasta el fin que lo que la gente había pedido era un... un 6.4 detrás del motor de la montaña que quiera alrededor del cuerpo y esa Ford que vaya... esta Ford es la Raptor parece la Raptor este color vamos a ver... Raptor... ¿Esta es la Raptor? este color este color... este color... este color es un... chula... la Raptor, eh venga ahí... un pochisquita... que no lo es... no, pero... no se mira la Raptor es de 150 ajá... oh... si, 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 si... la Raptor... venga, Terenga aquí estamos con la Raptor la Raptor la sacaron de Raptor de los dinosauros mire como se embeza venga Terenga venga Terenga venga Terenga Don Juancho la lleva Don Juancho la lleva y nosotros como aquí andamos pero... como aquí tenemos una Jeep esta es una Jeep de una 4x4 y la Limited edición limitada esta trae asientos de piel hay una que trae asientos de piel de chucho pero esta... esta tiene un motor 3.6 es... una de 6 ajá... ese anda dando lo único problema con ese es la electricidad tiene un problema de electricidad que sale mucha luz cuando la usas venga Terenga ajá... venga Terenga con ese... con ese... en Juancho en Juancho en Juancho venga y ahorita hay el show de motos ahí está ahí está vamos a hablar de motos las motos mire como estos majes mire ahí está el gordo el gordo como que huepo miren estos majes se creen nadie pasan a la par y a huevos quieren que uno se mueva como que huepo y si no se mueve uno enojado sale sabe cuando miren un par de gordo así como es así como es aparte se arropa que si no de a patada le muevan al carro uno aparte se le nega tu saco sucedió algo así en el firme 57 que el maj iba en un carrito como un corona y nomás le pongo una patada aquí en esta parte de atrás BOOM en la puesta de aire más que de algo un poco un poco de gordo el carrito entonces que así cuando miren una bolita y dicen que vamos a la moto mueves a la sangre porque si no se los va a llevar riquis 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 venga tan ngale Así es, dice ahí está, como cuando mi abuelo me decía, llegaba abajo, desde el Guatala, ya de Charle, como uno usa una bota de satiules, como andas echando, y la tiendita, gente empieza a meter por el pantalón, por así, pues, vuelan a la bota, ya llegaba men en el, a la casa y se quitaba la bota, un patín loco que, papá, si no era nada el copinol, cuando quedaba un copinol, nunca quedaba este copinol, el carao, el carao, y yo le decía a mi abuelo, venga terenga, échese rinzo, no, yo le decía, yo le decía a mi abuelo, no me he ido, vaya a lavarse las patas, me la apesta, hombre, le decía a mi abuelo, y él me decía, más te apesta el culo vos, hijo de hijo de ahí no andas, así me decía a mi abuelo, ¿y cuándo me la apesta el culo? no, así, pero un patín chero de esos, donde vos no sabías que vas a hacer, si salir corriendo, no más, a que el humito te pasa así, vengate, vengale, te vas a llevar el lote, esa más está en Erify, en Erify está, lo más difícil aquí de Los Ángeles es pasar esto, no, por eso la Erify se llama Erify, por eso los elotes, elotes, ajá, la ed de elote, ajá, miren, miren, por ejemplo aquí, miren este rap que le han hecho a este carrito, es una de Pink Lemonade, no, esa es como una, ya, a ver, vamos a apostar, ¿qué crees que es London, un hombre o una mujer? una negra, jajajaja, pero mujer, vamos a decir mujer, vamos a ver, vamos a apostar, vamos a apostar, si es hombre, vengatelo, 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 ah, es, si es negra, si es negra, vengatelo, vengatelo, hijua madre, vengatelo, mira, ve, este carro dice que vengatelo, adelante si se ve, pero mira, mira, no lo cansa, a ver, a ver, a ver, ay, ay, riquis, vamos a ver, ahí viene, no, no, no se puede, ajá, fracasamos, entonces, como ahorita vamos a hablar el tipo de, papá, ok, vamos, ya sé que es lo que vamos a hablar, vamos a hablar el tipo de carro que cree que lo andamos, te voy a decir, ok, tipo de carro, como ese que llevan ahí, ese Lexus, lo anda aún más ahí, algo amariconado, a decir, mira, este ya vas a ver, pero decirlo desde este lado, porque aquí nunca le vamos a pasar, ok, como esta Jeep, vamos a ver, esta Jeep, para que no se ve el Lexus, ajá, lo andan de esos Lexus que piensan que van a gimnasia, andan alto al culinado con pantalones topados, a ver, oye, 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 si, esa es, digamos, oye, oye, uno muchacho, uno muchacho, uno muchacho, este es un Lexus, la que jaste, la que jaste, el bato anda a la pájara, ah, es una mujer, ay, ay, el bato anda a la pájara, va, no, ajá, pero dije, sí, porque a las mujeres les gustan, como este carro, este carro es de mujer, ese carro que va aquí, ese es para mujer, a muchas mujeres les encanta, porque es chiquito, chiquito, mira a Jeezy le gusta a las mujeres, pero no, ella está joven, a las mujeres joven, no, no, no está joven, mirala, 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 y el pasajero, es un hombre, ah, no, me asustó con la boca, como esta, como la sirvió una viejita, una viejita, una viejita, esa es una viejita, un viejito, ¿qué digo? ¿es la viejita, pero qué? ah, ese es un maje, no, dale, el que se vea tu peo y no, no, divina gabe, vamos a ver, vamos a ver, vamos a alcanzar, el que vamos a alcanzar, este hijo, es un viejito, no, mirala, es un maje, vaya, un maje, parece, rastacuando, parece, de un diseño, no, me asustó, rastacuando, mirala, 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 este maje, es de los maje, de que, que no, la camioneta, la chevrolete, esa que ven ahí, ¿cuál? ¿qué sabe? un gordo, hijo de puta, con lente, la suburban, la suburban, la suburban, le gusta esto maje, que se creen, que se creen, que se creen, que se ve a tu pedo, un maje americano, un gringo, en grande, gordo, aquí el Toyota Canrico, vea, no, 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 la cantamos, una mujer, esa con, esta es el TBM, una vieja, una vieja, un chino, un viejo, un viejo, un viejo, una vieja, un chino, que puta, se va a mojar, se va a hacer un chino, un chino, bueno, vamos a ver el carro, el carro, el carro, no es una mujer, a tu, para mí no, con talla de, Adán, el uqueta, es un latino, tiene que hacer la tona, que hace, así le gustan esto maje, ah, quiero un carro, y que no, y que no gaste gas, y que se mire de, el latino, es un latino, no, no, este va a ser un chino, eh, eh, bueno, 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 el uqueta, no, y es allí, encabronado, más, 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 es un cerote de feria, la verdad, y mire, está Rubi, y mire, un cerote de feria, ahí se le ve, ahí se le ve, este es Fuchio, y este es un Pedro, ahí está el Pedro, y huevete, 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 parece simio, para lo que le, huevete, ajá, como dijo, venga, que venga, como dijo, vamos a finalizar este video, con la intención de que nadie se ofensa, se ofenda, entonces, como le dijo, venga Terengo, entonces, espero que les haya gustado el video, de hoy, este video se trató de, de los carros, de adivinar, quién va a viajar ese carro, qué clase de persona, si quieren ver videos más como esto, o si no quieren ver, el app de la crepe, nosotros vamos a seguir subiendo, ajá, nosotros vamos a seguir subiendo, los videos, así que, al fin, al cabo, no está rita, no está hablando, ajá, pues sí, decíle, mandarle un saludo, ahí a Dura, un saludo, para Dura, Changai, ahí, que estamos, no, es más, dijo que va a llegar la selección, pero todavía no ha llegado, ya tiene 50 años, el culero, y todavía no llega, ajá, pero no va a llegar, ajá, algún día va a llegar la selección, dice, ajá, que marico, por fin, que la voy a ver, así que ya saben, volvemos, volvemos en el otro video, aunque no les guste, verga nos vale, ajá, si quieren que sumamos más videos como éste, denle like, si no, tampoco, lo vamos a seguir subiendo, ajá, si no, pues ya saben, como dijo, ajá, más videos, ajá, verga nos vale, así que, ya van a oírla, cuando estemos hablando ahí, vamos a hablar como en chino, porque todas las palabras que las vamos a traducir al chino, oye, me voy a decir, ok, ahí estamos, sí, sí, ahí estamos, aquí estamos, y ¡Gracias!